La soledad nos encumbra, nos recoge de entre los escombros de la rutina, nos envuelve en la atmósfera pura de luna creciente, que mete a lo imposible en las noches tardías mientras nosotros colgamos de ella, de la luna, sobre un columpio que nunca se rompe. Y como tú, con tus ojos de niña, ventanas ese instante de madurez prematura en que jugabas a aprender a andar con los tacones de tu madre por los pasillos de casa, y descubrías que odiabas llevar tacones. Y como tú, con tu sonrisa traviesa de niña coqueta, comías las nubes de azúcar con regocijo y asediabas tormentas, prohibiendo a los campos de trigo, al jardín de palacio, a los arbustos del parque, y hasta las plantas que adornan los efectos indiscretos de los balcones, a colmar su sed de las gotas de lluvia a las que desprendías de su seno materno. Y como tú, mujer, golpe de gracia frente al virtuoso poder del divismo, que rebautiza en las calles allí donde vas, que viajas por el placer de descubrir paisajes en los que encontrarte sin saber que cuando son las ciudades desconocidas las que te encuentran, adaptan su cultura a tus paseos y llenan diccionarios de enmiendas. Y como tú, mujer de sí misma, tienes el valor de mirar al hombre y desvelar al niño, de sonreír al hombre y alegrar al niño, de amar al hombre y al niño y convertirlos en padres de cada uno de estos intentos por dar con el término, el verso, el poema, que se acerque, aunque sea un poco, con la palabra a tu belleza, sin ser consciente de que un beso, un beso tuyo, basta para diluir toda la poesía del mundo en el sudor del amor, para quebrar el tiempo en la vejez de la muerte y desnudar a la eternidad, en la infinita juventud de los ojos. Muchas gracias.